No te importas Parti via con me Lasciando dietro un tempo che Cancelli l'odio e la violenza Che mi han fatto stare troppo tempo senza te Se fossi tu, amore mio A dare un senso a ciò che io Da molto tempo sto cercando Guardando in alto Vedo che la notte è scesa su di me La notte col suo nero manto Vedo non c'è nessuna al mondo No, nessuna al mondo Mi sa dare tutto quello che tu dai a me Perché nessuna, nessuna è come te Tu, 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 i tu, i noi, ti io, tu, i tu Tu, 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 i tu, i tu e tu Porque lo sabes que hay una casa en mi corazón donde vivas solo tú Como en un templo de amor Esperaré sin hablar Un cielo tuyo desde la distancia Y cuando hablo capito que tú eres venido aquí para mí A decirle que no puedes estar sin ti Pero no hay nadie al mundo, no, nadie al mundo me sabe dar todo lo que tú dices a mí Porque ninguna, ninguna es como tú Solo caído aquí No hay nadie al mundo No hay nadie al mundo No hay nadie al mundo Pero no hay nadie al mundo 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 Es una mesura, es una mesura, es una cometa